Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? ¿Qué le voy a quitar ese? Ya me lo quité, mi hijo. A propósito, Victorino, ¿usted de dónde sacó esa cantidad de dinero? Mi papá se lo dio en agradecimiento por haberme salvado la vida. Hasta decidió regalarle un poco a toda la gente del barrio. Entonces, ¿usted, mi hijo? Ángela, antes que nada, necesito que empaques tus cosas, prepares las maletas para viajar. Sí, yo voy contigo. ¿Padre? ¿Qué pasó? Se trata de Julieta. Desapareció y no sabemos dónde está. Hugo parece que sí sabe cuál es su paradero, pero él no quiere decir nada. Parece que hizo un pacto de honor con ella y no lo va a romper por nada del mundo. ¿Qué tienes? No sé. Es como una alergia. Yo no saqué al polvo. Esa mujer tan espectacular, ¿de dónde salió? Mándela al salón privado. Nuestro amigo cayó. Delta uno. Excelente. ¿Alguien quiere conocer la señorita...? Natalia. Natalia Ronderos. Ese manjarre, ese es bien confiado, ¿no le parece? Quien quita que cuando regrese de donde esté, nos hayamos vuelto novios. Creo que está drogado, papá. Me encontré unos dólares debajo de la puerta y decidí celebrarle la primera comunión a mi hija. ¿Por qué no nos quedamos acá? Mire que estamos cerca de la casa y a mí me da como miedo que venga esa gente de la cárcel y se dé cuenta que yo estoy por fuera. Victorino. Victorino. ¿Entramos y hablamos con Victorino a las buenas o a las malas? ¡Oiga, Victorino! Victorino. ¿Quiénes son esos tipos? Dos que estaban invitados a la fiesta. Mijo, ¿qué quieren esos señores? Ya vengo, mamá. Le encargo a Diana. Métanse. No, no. ¿Para dónde va, Victorino? Háganme caso. Métanse y cierren la puerta. ¿Qué pasa? Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? No, no. Tranquila, Lina María. Tranquila. ¿Qué pasó, Camilo? Que nos dañaron la fiesta. Cuatro, Camilo. Cuatro, Camilo. ¿Qué pasa? Cuatro, Camilo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señorita, por favor, póngase cómoda. ¿Qué le provoca tomar? Un vodka, está bien. Ve inmediato. Disculpe, señorita. ¿Usted a qué se dedica? ¿No se dio cuenta? A probar con el destino. A retar a la suerte. Entiendo. ¿Quién es la persona que me quiere conocer? No tarda. Espere, por favor. Señorita, tiene su vodka. Gracias. Con gusto. ¿Ya tiene contacto visual, agente? Negativo. No puedo seguir hablando, capitán. Entendido. Tranquilícese, capitán Roda. Mire, todo va a salir bien. Nada puede salir bien, Martina. Nada puede salir bien. Si como dice Victorino, Hugo consumió alguna sustancia. ¿Qué pasa, tío? Hugo. Mi amor, mírame. Soy tu mamá. ¿Mamá? ¿Sí, mi amor? Eres tan bonita. Muy bonita. ¿Qué hacemos, ah? Hugo. Hugo, mírame. Hugo. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás? ¿Hugo? Hugo, mi amor. Usted está en mi barrio y este es mi territorio. Eso sí, Victorino. Se le agradece por haber despachado a Medio Muerto. Eso fue un buen detalle. Lo sacó sin que mi hermano y yo tuviéramos que mover un dedo. ¿Qué es lo que quiere? No tengo tiempo que perder. Pero qué agenda tan ocupada. Usted sabe qué es lo que quiero. Quiero que trabaje para mi hermano. Hay negocios que hacer. Dígale a su hermano que no cuente conmigo. Es que yo no le estoy pidiendo el favor. Estamos reclutando gente. Y queremos que usted sea el que maneje las armas. Ya le dije que no. Y haga lo que quiera. ¿Quiere que le dañe la fiesta? O la vida mañana por la mañana. Oiga, se consiguió una novia lo más de bonita. ¿Para qué pero la que la parió es un artista? Mi hermano mañana lo espera en el billar. Aparezca. Ay, Diana, ¿dónde estarás? Bueno, yo me voy a dormir. Porque qué tal. ¿Quién quita que mañana amanezca sin respiración? Entonces, por las moscas quería despedirme. Mamá, no digas eso. ¿Por qué no? Ya sería la solución a todos los problemas, ¿no? Desaparece la vieja, el moscorrofio, la mesa, el estorbo, el espanto, la momia. ¿Qué tal? Mamá. Si te hemos ignorado a veces, ha sido sin culpa. ¿A veces? A veces nada más. Mis polainas, mi hijita, ustedes me han ignorado todas las veces que han podido. En esta casa nadie me quiere. No, mamá, no es verdad. Perdónanos. ¿Sí? Ha sido sin culpa, sin querer. Bueno, lo voy a pensar. Te prometo algo. Cuando vuelva de mi viaje, voy a cambiar mi comportamiento contigo. Un momentico. ¿Cómo así que vas a viajar? Sí, me voy lejos. ¿Y lejos? ¿Y qué? ¿Te vas a demorar? No sé, mamá. Por eso yo quiero que tú cuides a Diana. Que le des consejos, que la acompañes. Si no eres tú, ¿quién? Y yo te quiero, mamá. Aunque nunca te lo haya dicho. Te quiero de verdad. Está bien, Ángela. Está bien, yo te entiendo. Y te prometo que voy a cuidar a la niña. Si algún día aparece. Ay, mamá, no me angusties, sí. No. Victorino, ¿estás bien? Sí, todo bien. Mijo, ¿qué querían esos tipos? Nada, mamá. Hacían unas preguntas. Pero debían ser unas preguntas terribles, porque esos hombres tenían unas caras espantosas. Mijo, vámonos, por favor. A mí me da miedo con esos hombres rondando por ahí. Esa gente es de la peor del barrio. Vamos. No, mamá, pero yo todavía tengo que llevar a Diana a su casa. Ay, no, yo no me quiero ir todavía. Niña, ¿y a usted la dejan estar por la calle a estas horas? ¿No le van a poner problemas? No. Créame que los problemas los tengo desde niña. Y a mi casa es el último lugar a donde quiero ir. Bueno, vámonos. Camilo, Camilo, déjame. ¿Cómo decirte que te amo? Telemundo presenta. En noviembre nacerán Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿No? ¿No? ¿Morirá? ¿VICTINÍAS? 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 Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? Vamos, hijo, ven. Ven. No hay nada como un baño de agua fría. Eso hace reaccionar a cualquiera. Sí. A ver, amor. Amor, ven. Contesto. Hugo. Hugo, mi vida, ¿cómo te sientes? ¿Algo caliente quieres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres algo caliente? ¿Por qué no me dejan un rato a solas con él? ¿Sí? Está bien. Vamos. ¿Es frío? Voy a prepararle algo caliente. Sí. Ven, ven. Siéntate. Tranquilo, hermanito. Todo va a estar bien. ¿Sí? Sí. Yo también consiguió la comida. ¿Sí? ¿Qué? ¿En qué momento perdimos el control de nuestros hijos, amor? Lo perdimos en el momento en que a mí se me ocurrió contarles todas esas cosas. Lo siento. Lo siento mucho. Te necesito fuerte. No te puedes derrumbar, amor. Entre los dos tenemos que salvar esta familia. Por favor. Martina. ¿Te imaginas qué pasaría si Hugo no le cuenta nada a Victorino? No, mi amor. Hugo va a hablar con Victorino. Es nuestra última esperanza, ven. Esperanza. No la tengo. Entonces ese buen hombre que era tu marido ya no es parte de tu vida. No lo creo. Cuando lo extraditaron, los abogados que contraté interpusieron varios recursos, pero la pena mínima es de 20 años por lo menos. Ah, sí. ¿Y se puede saber por qué lo extraditaron? No es obvio. Por narcotráfico. Entonces eso quiere decir que eres una mujer libre y sin compromisos. Las cosas no han sido fáciles para mí, ¿sabes? Por eso me refugio en los juegos de azar. Para tratar de olvidar. Para sobreponerme. Pero no es tan buena idea, ¿sabes? ¿Te has puesto a pensar por qué en el mundo hay tantos salones de juego y tan pocos ganadores? Este es un mundo que consume a la gente. Las luces, la música, la ilusión de ganar, todo eso los consuenan. Pero muy pocas veces consiguen lo que quieren. Ahora entiendo por qué eres el dueño del lugar. Tienes el negocio clarísimo. Y eso no es lo único que tengo claro. Esta noche tengo claro otra cosa. ¿Qué? Que me gustas mucho, Natalia. Mucho. Excelente. Está obsesionado con ella. Capitán, si quisiera, ya mismo pueden entrar a las unidades que dispuso por el lugar. No, Sarmiento. No es el objeto de la operación, como dice el Capitán Salas. No, 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 aún no. Aún no, aún no, aún no. Quiero a ese imbécil, al padre, las rutas, el estado de negocios generales. Lo quiero todo, todo. Que hable, déjenlo, que hable, que hable, que hable, y hable, y hable. Hasta que un día como los peces, muera por la boca. Es un esfuerzo, Huguito. Tú sabes que puedes confiar en mí. Háblame, hermanito. No, 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 no puedo decir, hermano. Es un secreto. Yo sé, yo sé que es un secreto. Yo sé que quieres guardar el secreto, Hugo, pero piensa en Julieta. Ella puede estar en peligro. Tu hermana puede estar en peligro. Hugo, Hugo, Hugo. ¿Qué hiciste, hermanito? Se durmió. ¿Te dijo algo, Victorino? No. Tita, sí. Yo sé que cualquier información sobre Julieta es importante, pero yo creo que debemos llevarlo al hospital. Alguien tiene que decirnos qué consumir. Vámonos. Vámonos de una vez. Sí, aprovechemos que está dormido. Se durmió como un bebé. Pobre. Tía, ¿y cómo sigues? Mal. Mal. El estómago me da vueltas. Esta rasquiña que no aguanto. Ay, pero esta agüita de hierbas es una maravilla. Tía. En verdad, tú no tienes nada que ver con lo que le está pasando a mi mamá. Pero bueno, ¿qué pasa, Victorino? ¿Qué? ¿Tu papá te convenció? Ay, no. ¿Me lo juras? Victorino, por Dios, me estás ofendiendo. ¿De verdad crees que yo sería capaz de hacerle daño a Gloria? Bueno, está bien, te creo. Pero ¿puedo darte un consejo? Bueno. Yo creo que deberías visitar a un médico. Mírate cómo estás. Yo mejor voy a visitar un baño porque me estoy muriendo, mi amor. Ay, ay, ay. Valeria. Ay, Valeria. Todo sería distinto si estuvieras aquí, a mi lado. Ay, ¿por qué te tenías que ir preciso cuando te abrí mi corazón? Julieta. ¿Sí? Yo sé que ya todas me dijeron que escribir una carta hoy en día es muy anticuado por todo eso del internet, pero a mí no me importa. Te voy a leer y me dices cómo te parece lo que le he escrito a Victorino. Claro. Bueno, Julieta. ¿Estás llorando? No. Julieta, no le pongas cuidado a ese tal Chalo. Sí, nos regañó por salir del hotel, pero valió la pena. Julieta, no te desanimes por eso. Yo sé, pero fue un grosero. ¿Qué? ¿Te puedo decir qué pienso? Sí. Es que, viéndote tan triste desde que salimos para acá, realmente no sé si puedas resistir sin todos ellos, sin toda tu familia. Es que es muy duro, Valeria. ¿Y sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Que yo siempre quise ser libre y estar alejada de las locuras de mi papá. Pero hoy me hace mucha falta. Yo sé que le partí el corazón a él y a toda mi familia. Buenas. Doctor, ¿cómo está mi muchacho? El muchacho, como ustedes lo dijeron, consumió altas dosis de cannabis, más conocido como marihuana, y algunas otras sustancias. No puede ser. Él ya está recuperando la conciencia. Sin embargo, y esto, quiero ser muy sincero en esto, ¿usted, señor, qué está haciendo con su familia? Ingresa primero a su esposa por urgencias y ahora a uno de sus hijos. Disculpe, doctor, pero eso a usted no le incumbe. Vamos a darle de alta en media hora aproximadamente. Gracias, doctor. Permiso, señora, y disculpen si fui crudo. Efraín, mi amor. El doctor tiene toda la razón. Sí, le dijo a la cara con mucha valentía lo que he estado pensando. Sí, yo les dañé la vida. Yo destruí esta familia. No digas eso, padre. Nosotros sabemos de corazón que tú nunca has querido hacernos daño. Siempre has querido lo mejor para nosotros. Y te aseguro que todo va a estar bien. Vamos a salir adelante. Siempre lo hemos hecho. Sí. Y te adelanto que muy pronto vas a tener razones de sobra para sentirte orgulloso de mí. No hemos podido hablar de lo que nos habló el capitán, ¿no? De esa misión tan importante que te adjudicaron. ¿Qué está pasando, capitán? Hace rato que no se escucha nada. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero no podemos hacer contacto, capitán. Podríamos poner en peligro a la gente rojas. No, pero ¿cómo que ya te quieres ir? Acabamos de conocernos y creo que esta noche hemos llegado demasiado lejos. Bueno, ¿pero vas a volver? No lo sé. En esta ciudad hay muchos sitios como este, ¿no? Pero este es el mejor. Fue un placer. El placer fue todo mío, Natalia. Bastidas, señor. Necesito que siga a esa mujer inmediatamente. Mañana a esta misma hora quiero saber todo de ella. Todo es todo. Necesito saber dónde vive, con quién vive, a qué hora duerme, qué come. Necesito saber todo. Quiero saber hasta cuál es su color favorito de ropa interior. Ordenes. ¿Vas a ser mía, Natalia Ronderos? Solo mía. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Eso no es lo increíble. Lo increíble es que tú te llames igual que mi hermano. Eso sí es una coincidencia muy rara, ¿no crees? Perdone, señorita. Yo no quería meterme en la conversación, pero ¿cómo fue que dijo? Lo que oyó, mamá. Que su hermano y yo nos llamamos igual Victorinos. En el que veré nacerán Victorino. Victorino y otro Victorino nacerán cuando Victorino se encuentre con Victorino y otro Victorino, ¿o no? De los Victorinos morirá. Mamá. Mamá, le estoy hablando. Ay, ay, voy a tomar aire y déjeme sola. Ya vengo. Aquí está el muchacho. Gracias, doctor. Vámonos para la casa, mi vida. ¿O será que el joven quiere fumar más de esa zurunga que se compró? Padre. Yo sé que estás decepcionado. Sé cómo te sientes. Todos nos sentimos igual. Pero no puedes atacar a Hugo. O lo único que vas a conseguir es que se mantenga en silencio. Entonces, ¿qué hacemos, Victorino? ¿Le damos un premio? ¿Eso quieres? No, no, por supuesto que no. Pero hay que actuar con inteligencia para tratar de sacarle la información que sabe sobre Julieta y así encontrarla. Ya. Bueno, ¿y los tipos que lo envenenaron? ¿Qué hacemos con ellos? Por ellos, no te preocupes. Yo me encargo. Yo me encargo de encontrarlos y enseñarles que si se meten con mi hermano, la van a pagar. Perdone, señorita, pero me acordé de una cosa y necesito preguntarle cuántos años tiene su hermano. Mi hermano... Mi hermano tiene la misma edad de Victorino. Ay, ustedes me van a disculpar porque yo sé que comparar es algo muy feo, pero... Tu mamá puso la misma cara que la mía cuando supo que había una persona cercana que se llamaba igual que mi hermano. Ella está sugestionada con una profecía que dijo un mentalista hace muchos años. Profesor Rack. Sí. Sí, él mismo. ¿Usted cómo sabe? Eso no importa. Y Victorino me hace el favor y lleva a esta señorita a su casa. Ella no puede estar acá. Se la lleva ya. ¿Pero qué le pasa, mamá? ¡Se la lleva al punto! ¡No, mamá! ¡Salen ya! ¡No sea grosera con Diana! Ya llevé a mi tía a la casa. ¡Ey, ey, ey! Estamos discutiendo. ¡Adiáname la respeta, mamá! ¿Qué pasó? ¡Usted no se meta y respeta a su hermano mayor! Ya, ya, ya. Tranquila, señora Lina María. Yo ya me voy. Yo me voy, ¿sí? ¿Pero qué? ¿Con qué se va a ir? Bueno, aquí creo que tengo efectivo para el taxi. Sí, sí. Aquí tengo. Vamos, ¿sí? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es ella. Y ese señor. Tome, tome. ¡Llévesela! ¡Llévesela de acá! Llévesela. Espéreme allá afuera, Diana. Espéreme. Ya voy. Mamá, esto no se lo voy a perdonar. ¿Qué le pasó? ¿Eh? ¿Qué le hicieron en la cárcel? ¿La volvieron loca o qué? ¿Qué pasó, mamá? ¡No haces un grito! Voy a llevar a Hugo a la habitación, ¿bueno? Está bien, madre. Mi amor, ¿Victorino te puedes quedar esta noche? Eh, tendría que pedirle permiso a mi superior, pero yo lo pido. Me encantaría. Siempre tan petiente del deber, Victorino. ¿Qué te dijo la policía? Nada, Victorino. Nada. Fue muy frustrante. La policía me dijo que puede comenzar la búsqueda hasta dentro de 72 horas. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Y qué debo hacer mientras tanto con la pérdida de mi hija? ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, Victorino, estoy bien. Oye, oye, no me pasó nada, relájate. No, pero a ver... Estás muy irascible, ¿eh? ¿Muy qué? Molesto, rabioso, así como estás. Pues sí, ¿cómo no voy a estar molesto? Después de como mi mamá le habló a usted. Ay, ya, Victorino, no estés así por eso. Mira, de verdad que después de toda la historia que me contaron, yo la entiendo. Sé que no le ha tocado fácil. Sí, pero... Ella se puso así porque... Usted le dijo que su hermano y yo nos llamábamos igual. Y sí, la verdad es que sí sorprende. O sea, hasta yo me sorprendí cuando me lo contó. Lo único que comprueba eso es que su mamá y mi mamá nos dañaron la vida a su hermano y a mí. Es que ese nombre... A ver, ¿por qué no nos pusieron, no sé, expedito, alivator? No sé. ¿Alivaqué? Ay, no. Sí, ve, Diana. Yo la veo sonreír y... se me cambia la vida. Me cambia hasta el genio. Yo la verdad es que... yo no quisiera que esta noche se acabara nunca. Pero... Pero van a haber más. Yo sé que van a haber muchas más. Claro. Si tú quieres, ¿no? Sí. Sí, sí quiero. Yo no quiero nada más que estar contigo. Deja todo en el pasado para estar conmigo. Te quiero tener en mí todo tu ser. Hasta el amanecer. Déjate querer. Amor, 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 amor. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? No. 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 ¿De qué se ríen? ¿De qué se ríen? ¡No! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué sueño tan inmundo! ¡No! ¡No! Victorino. Victorino es el único que la puede encontrar. Ay, Diana, ¿dónde estás? ¡Por Dios! ¿Qué te hiciste? Escucho, Bastidas. ¿Hasta dónde siguió esa mujerzota? Señor, la seguía está a un conjunto de casas que quedan al norte de la ciudad. Hasta ahí no ha dicho mentiras. Ahí viene. Es un conjunto de gente adinerada. Gente importante. Voy a acotejar una información, señor. Quiero saber si ese domicilio está registrado a nombre de ella. Y si ella es la esposa de la persona que le dijo. Muy bien, Bastidas. Bueno, es todo por hoy. Muy bien, señor. Eso sí. No deje de seguir a Baroni. Como una sombra. Como usted ordene, señor. Gracias. ¿Hola? Mamá. Victorino. Precisamente estaba pensando en ti. ¿Qué te pasa? Suenas preocupada. Cuando tú te fuiste después de tener la discusión con Diana, pues Diana se fue de la casa. ¿Qué? ¿Cómo que se fue? ¿Alguien violó la seguridad de la casa? No, nadie violó la seguridad de la casa. Ella se escapó. Maldita sea. Acabo de hablar con la policía y lo único que dijeron fue estupideces. Necesito que hagas algo, Victorino. Hola, mamá. ¿Tú en dónde estabas, Diana? Ay, no importa, mamá. ¿Mamá? Tu hermana acaba de llegar. Hablamos después. A ver, mamá, no entiendo. ¿Qué está pasando? No, yo tampoco. Yo te llamo luego porque tengo que contarte sobre un viaje que tengo mañana a primera hora. Hablamos. No, no, mamá. No me cuel... ¡Mamá! ¿Me vas a explicar ya mismo en dónde estabas, Diana? ¿Dianita? Ay, abuelita. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. ¿Tú es que no piensas que yo estaba preocupada, que me estaba muriendo por dentro? ¿Por qué me haces esto, Diana? Mamá, ¿te puedes relajar? Estaba en el lugar más mágico de todo el mundo y del universo. Es más, en un lugar en donde me sentí más feliz que nunca antes en mi vida. Venga, mamá. Tómese esta agua de yerbabuena. Gracias. ¿De qué me haces? ¿Estabas con ese muchacho Victorino? ¿Sí? ¡Tú sabes que lo tienes prohibido, Diana! Mira, mamá, yo te voy a aclarar una cosa. Tú no tienes derecho a prohibirme nada. Aunque tú y mi hermano me quieran encerrar en esta casa, no voy a dejar de verlo. Y tampoco voy a dejar de pensar en él, ¿está claro? Él y su familia son los seres más especiales que he conocido en toda mi vida. Es que, abuelita, si tú vieras como son, esa familia es súper unida. Ya quisiera yo que en algún momento nosotras nos hubiéramos visto así. ¿Y en dónde queda tu hermano? Si se cumple la profecía, tu hermano va a morir. Ya, me tienes harta con esa profecía. Si tú quieres seguir creyendo en ella, pues adelante. Pero yo, en lo único que creo, es en lo que siente mi corazón. En lo que siente por Victorino Mora. Que descansen. Con esta niña no se puede hablar, mamá. Es que ustedes han tenido muy pocas oportunidades para hacerlo, ¿no? Pero yo se diría partidaria de que tú arreglaras las cosas con Diana. Sobre todo, ruégale, suplícale que no haga ninguna tontería, por lo menos mientras tú estás de viaje. Está bien, está bien. Ángela. Óyeme. Habla con ella. Y sobre todo, escúchala, ¿sí? Pero no me ha dicho por qué trato así a la amiga de Victorino, mamá. ¿Fue que la humilló esa ricachona? No, mijo. Y no pregunte tanto, que es demasiado difícil de explicarle. Pero yo ya no soy un niño, mamá. Yo lo puedo entender. Ay, Camilito. Si todo fuera tan bonito como lo que usted escribe. Si todo fuera tan hermoso como usted, mi amor. Cuénteme, mamá. Sí. Lo único que puedo decirle es que hay heridas del pasado que nunca se curan. Es que vuelven a aparecer esos fantasmas que alguna vez nos dañaron la existencia. No, no, esto, esto lo va a ganar el más fuerte, o sea, yo. Así que ni luches. Pero tú no me vas a dejar sin probar todas esas maravillas que tienes acá. Sí. No, no. No. ¿De qué fantasmas me habla, mamá? ¿De qué está hablando? Nací pobre por las cosas del destino En la vida nunca supe qué es tener Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe qué pasa? De este fantasma estoy hablando. A él me refiero. Es obvio que su hijo, el rufiancito ese, ya mordió el anzuelo. Pero el cerebro de todo es Alejandro Gallardo. La operación no sería exitosa si no lo atrapamos a él. Cuente con eso, capitán. Como quiera que sea El trabajo de esta noche fue excelente. Felicitaciones, agentes rojas. Muchas gracias. Bueno, capitán, lo que no acabo de contarme es ¿A qué casa fue la agente rojas después de que salió del casino? A una casa que está bajo la administración de la institución Fue confiscada un narcotraficante. Lograba, ¿eh? Habría sido que Gallardo quisiera ver el interior del inmueble. No hay nada. Tenemos que solucionar eso, mi capitán. De inmediato. Vamos a armar todo este plan perfecto. Para que a nadie le quepan dudas. Que usted es... Natalia. Natalia Ronderos. ¿Sí? Hola. Obviamente estás en tu apartamento. ¿Cómo estás? Eso pregunto yo. ¿Puedo subir? Necesito ponerte al tanto de la operación en España. Nuestro contacto quiere resolver contigo algunos asuntos financieros. Estuve hablando con él hace un rato y me dijo que tiene muchas solicitudes de sus mejores clientes que están dispuestos a pagar por la primera noche. Unas cifras que nunca antes habíamos tenido. Es toda una subasta. Bueno, está bien, sube. He tenido un día complicado y... no vendría mal relajarme un rato. Tú sabes... que yo soy exactamente... lo que tú necesitas. Quedó profundo. Ah. ¿Y dijo algo? Ni una sílaba. Hay que darle tiempo. Ah, Víctor y no hablo con sus superiores. Le dieron permiso para dormir en la casa esta noche. No tiene que ir a la academia. Qué bueno, mi amor. No sabes cómo me alegra. A quien no sé si va a alegrarle mucho es a Claudia. ¿A quién? Claudia. Mi novia. Vea, cómo cambian los hijos, ¿no? Víctor y no antes nos contaba todo. ¿O no? Ya te iba a contar, mamá. ¿Sí? Bueno, pero ¿quién es ella? ¿Cuál es su apellido? ¿De dónde salió? García. Se llama Claudia García. Era compañera mía de la escuela primaria. Y ahora me la volví a encontrar en la escuela de cadetes. Está en mi clase. Es maravillosa. Es la mejor mujer del mundo. Estoy enamorada. ¿Y usted? ¿Usted? ¿Usted? Es maravillosa. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.